Hola, hola. De nuevo es un placer saludarte a través de este video. El tema es las percepciones, corregir las percepciones. ¿De dónde viene el dolor con el que a veces observamos al mundo? ¿De dónde viene este tan nuestro dolor de existir? ¿Y cómo corregirlo? Para hacerlo mucho más sencillo voy a ponerte un ejemplo. Con un perrito abandonado en la calle. ¿De qué manera la forma como saliste de casa, de qué manera tu estado interior observa el mundo? ¿De qué manera tu estado interior influye en el mundo? Resulta que la persona que sale de su casa con una gran tristeza, que lleva de por sí una gran tristeza, que experimenta, por alguna razón, tristeza. Y observa en la calle un perrito abandonado. De inmediato va a decir, ¡Qué lamentable! ¡Qué triste! ¡Pobrecito! ¿Qué será de este pobre animalito en las noches? No tiene quien lo cuide. Solo. Vagabundo. Errante. Sin destino. Con gran tristeza. Observo esto. Eso es lo que una persona triste ve. Ahora, una persona que sale de su casa enojada. Una persona que está enojada por alguna razón. Con su mundo, con su vida, con su historia, con su persona o con quien quiera, está enojada. Ahora, si observa ese perro tirado en la calle, lo primero que va a pensar es Caramba, tantas injusticias alrededor de estos animales. Las personas los compran para después dejarlos tirados. Las personas adquieren los perros, se los regalan a sus niños y los niños los maltratan. Y al final, los dejan tirados en una avenida o los dejan en la autopista. Y parece que a nadie, a nadie le importa. ¿Qué mundo tan difícil tenemos? Esas son palabras más, palabras menos, lo que alguien que está enojado diría, sentiría, respecto de un perrito en la calle. Una persona con miedo, una persona que lleva miedo, empezaría a sentir o a preguntarse ¿Cómo hace ese animal para sobrevivir? ¿No tiene miedo del ataque de otros perros callejeros? ¿No está temeroso? ¿Está temeroso, temblando? ¿Tiembla? ¡Oh! Ese debe ser el pánico, porque su situación no es fácil. ¿En las noches de lluvia sobrevivirá? ¿Logrará pasar de esta noche? No lo creo. Eso es una persona que tiene miedo. Si la persona siente amor, gratitud, está experimentando paz, en ese momento se siente conectada, observa al perro y piensa o siente. Carambas, la vida es un verdadero milagro. Es una maravilla. Por Dios, ¿cómo logran existir y sobrevivir día con día los animalitos que están en la calle? Es que realmente el creador, la divinidad, el universo, se nos aparece de tantas y tantas formas y a ellos no los abandona, también se les aparece, también los provee. Es decir, son como las flores. Es una completa maravilla. Creo que, observando a este animal, me siento otra vez conectada y solo puedo decir gracias. Eso es una persona que experimenta amor. Después de este ejemplo, con cuatro emociones, que hay muchas, con cuatro básicas emociones, ahora, cada vez que tú vayas por la calle y veas lo que veas, vas a saber que eso que estás mirando para hacer depende de tu interpretación, depende de la música que está sonando adentro de ti, depende de tu brillo. Ahora sabes que es muy importante lo que tú sientes. Y déjame decirte que esto no significa que sea un error o un problema grave sentirse triste, enojado, miedoso. Estas situaciones o estas emociones necesitan reconocimiento, necesitan volver a nosotros, necesitan que las miremos, necesitan ser observadas y sobre todo que tomemos el 100% de responsabilidad de lo que nosotros experimentamos. No tanto de lo que experimentamos, no tanto de lo que experimenta el mundo, como de lo que nosotros experimentamos. En esencia, esto se llama limpiar. De modo que, en la medida de nuestras posibilidades, limpiamos nuestra percepción y trabajamos en nosotros mismos. Trabajo en mí. Esa es básicamente la idea de limpiar. Y limpio cuando experimento gratitud por lo que sea que esté viendo, aunque duela. Y cuando puedo perdonarlo, porque eso es trascenderlo. Y de ahí, cuando puedo decirle, te amo o te quiero o te bendigo, ya entonces estamos hablando de que he iluminado cualquier idea que haya llegado en ese momento a mi mente, a mi vida. Bueno, esto es todo por hoy. Tener en cuenta siempre que todo lo que percibimos es simplemente algo que se ha orquestado en nuestro interior. Y que el mundo no deja de ser milagroso. Soy Vivi Cervera de ViviCervera.com. Una experiencia holográfica perfecta. Gracias por escucharme.